Vale For Honor Nuevo héroe, chavales La verdad que Llevamos tiempo sin jugar, eh Entre unas cosas y otras Ay, ay, ay Vamos a ver este héroe, que tal ¿Siete armas? Creo que dijeron que tenía Va a ser un poco locura, ¿no? Y ya con dos se me hacía complicado Vale, a ver Y el de Gunkeros, ¿qué dice? A ver Vale, esto para aquí Oh, yeah Hostia, eh A todo esto, el héroe es gratis, ¿no? La primera semana o no O cómo era O no ¿Dónde está? ¿Dónde está el héroe? Ah, está aquí Ah, no, acceso anticipado Ahora O sea, que hay que pagar, ¿no? Imagino Para el acceso anticipado Ocho euretes Vale, igualmente Habrá gente que lo jugará, ¿no? Bueno, se puede ver en... A ver Quita, quita ¿What? Se ha buqueado Se puede ver en entrenamiento, ¿no? En partida personalizada Vale, entrenamiento Espérate Seleccionar a los oponentes Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Eh, pero me deja elegir ¿Héroe no? Vale, vamos a borrar Buenas, Tiberius Muy buenas Vamos a ver ¿Qué hace este tío? El este lo podía... Vale A ver Joder Cuántas almas tiene La puta espalda, ¿no? A ver Si yo hago así Pero no tiene de carrera, ¿no? Eh, te he quitado poco Gracias por el follow A ver Espérate Le voy a poner Así A ver Vamos, ataca Joder 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 Vale Vale, no puedo paralizar Con el ligero Hola, bro Una duda ¿Cuál recomiendas Manear? Belicista Quensei O Zan Eh El que más te guste Todos son difíciles De dominar Así que Ah Ahí le ha sacado El pinchito Ah En la cadena Qué guapo ¿Me da la sensación de que ocupa mucho la pantalla? Hostia, chaval A ver si puedo hacerle un parry Creo que se puede hacer parry con el ligero ¿No? O O he leído mal O he visto mal Ah O O O O O O O O Pero para uno contra uno y cuatro contra cosas que me recomiendas que sirve más No tengo ni puta idea Más rápido no te puedo contestar Oh, chaval, espera, espera Vale, vale, vale Hostia, puta Va, 잠깐만 No, pero A ver Vale Haces parry Incidente de alma O sea En cadena Incidente de alma A ver A ver A ver A ver A ver Tío No me tomen los cojones Vale Pues tampoco me vas a ver a mi Vale listo Ya he cerrado conqueros He cerrado discord Y estoy focused en el forum A tomar por culo todos Me cago en Dios Antes que se lo compraba Lo tenía una semana o así Antes para jugar Si si Aquí Sigue siendo igual El aras Sigue siendo igual Sigue siendo igual Tío Eh Vale A ver Vamos a ver las dos Pues está guapo Tío A ver A ver si puedo hacerle el parry Tío Hostia Qué mal Ahí no hace nada Si si No pasa nada Riddick Nada Son alianzas Tío Que posiblemente Nos hagamos aliados De ellos Estoy en contacto Con ellos ¿Por? ¿Ha pasado algo Con ellos? Ay Dios El pie D 보이는 ¿Señor? He Un ¡Oh! ¿Li En Henri Quil El ă ¿Me ¿Señor? ¿Señor? Jу ¿Señor? Vale, Riddick Yo ahora en un ratito Igual sí que me pongo a jugar a ese dios Pero primero voy a jugar un ratito a Fronor Golpe de siete fuerzas A ver, un momento No, ni de coño A ver Esto y más esto A ver Mierda Joder, gilipollas, tío No, no me hace nada de eso Uy Que tienes en cadena Claro, algo malo divino Pero no lo compré de siete fuerzas Inicia ambas posiciones de alma ¿Qué? ¿Cómo es eso? A ver, un momento No, 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 no No, no, no Pero ese es la El ataque este Dios A ver la peña Como lo juega, tío También, ¿no? Es un poco Es más Podría haber puesto Cambiar oponente Boom Hacer este No, pero no me lo cambian Eh Cómo me lo Voy a ponerlo a nivel alto Espérate A ver A ver A ver qué me hace What? Me ataca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se mueve, tío? Ah, vale Que esto Vale, a ver ahora Me voy a poner hasta arriba Ahora ¿No? Hijo de puta Hijo de puta Cómo me la ha baiteado Chaval ¿Cómo hace eso? What the fuck Ah, hijo de puta Cómo la baitea, chaval Pero ¿cómo hace esa también? ¿Cómo? A ver A ver ¿Ves? Hostia, qué lento Mierda Me la he liado Mierda Me la he liado ¿Podrás ejecutar un golpe de siete fuerzas Cuando dispongas de seis almas Hostia Cómo se ven las almas esas Ah, vale Ya, ya, ya sé Ya sé Eh, se te va poniendo en las armas Vale, 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 vale A ver Mierda ¿Ves? En las armas atrás Se les va poniendo las almas Mierda Se la acumula otra vez, ¿no? Guau Ahora tiene las siete almas, ¿no? Me la puede liar ahora ¿Cómo va a poner las otras almas también? Ah, vale, ya sé Dios, chaval Guau Mira el Joder puta, chaval Pero puede hacer ese tío Sin Sin tener Las siete almas esas de mierda Son estas Más Durante posición de alma pesada Pero alma pesada Posición de alma pesada ¿Cómo Coño se hace eso, tío? Posición de alma pesada Inicia posición de alma ligera A ver No lo veo, tío El Shohei puede acceder a seis almas de alma Asestar un golpe con un arma de este tipo Activa su alma Estas armas se pueden usar Tanto durante posición de alma Ligera Como de posición de alma pesada Los bloqueos interrumpen Los ataques iniciales ligeros Los bloqueos excelentes Sí que interrumpe Monje loco Finta el ataque inicial Del monje loco Y al este Monje loco con E Posición de alma ligera Entiendo Que cuando pegas una vez Es cuando empiezas a tener La posición de alma ligera Entonces durante posición De alma ligera Puedes encadenar Cualquiera de estas Entiendo A ver Vale Con esto Inicias el pesado Vale Pero es que si te lo paran Vale Entonces Para iniciar La posición de alma ligera Es simplemente un ataque ligero Y para iniciar posición de alma pesada Un ataque pesado Vale Inicia ambas posiciones de alma Ah vale El ataque inicial De monje loco este Claro Pero lo puedes baitear Y ahí ya puedes elegir Encadenar Esos ataques no se pueden encadenar El extensor No se puede ejecutar Tras una embestida Ah Mierda Entonces no puedo baitear Con eso Vale A ver Vamos a probar Las patitas Esta que era Ataque Inesquivable Otro ataque no se puede esquivar A ver Vamos a probar Ah Buah Espera 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 Vamos a Vamos a cambiar esto Un momento Este tío Y se ponga así Quieto Quietecito ¿Te pones quietecito o no? Vale Espera A ver Vale El de subos de alma El aos de alma A ver Vale Vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo A ver Un momento Entonces ya Con todo esto Pues eh Si inicias una posición de arma ligera Puedes encadenar esto Entiendo A ver No No, no lo encodenas A ver Vale Vale, si haces esa mierda ¿No? Vale 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 Golpe Golpe de siete fuerzas Y este también lo puedes hacer A ver No, pero ahí no hace una mierda Ah Hostia Vale Y si baiteo el Espérate Me lo voy a cargar Quita Vale Eh Voy a intentarlo de baitear esta mierda El monje loco como era Vale, con los dos A ver No No Claro, pero si baiteas Si baiteas con este Si tú baiteas con este Puedes ir por el otro lado Vale Quiero probar con las siete almas Tío Hostia, pero no No farmeas Lo de las almas ¿Cuál me falta? ¿Cuál es el... Ese arma? ¿Cuál es el que me falta? Ah, vale La esa Vale, ¿ahora? ¿Cómo se utiliza esa mierda? Bueno, siete Esa posición de alma pesada A ver Hostia Qué buena es esa Trueno de la montaña Golpe de siete fuerzas A ver Joder, no Es esta Ah Ese es el Fatality Por así decirlo Vale, vale, vale Está guapo, eh Está guapo Me mola, me mola Vale, ya he visto lo que tenía que ver Vamos a echar algunas partiditas Está chulo, tío El héroe Me mola, me mola Vamos a ver si la peña se lo juega y demás Quita, 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 quita Ya conocemos lo que puede hacer el cabrón ese Exacto, combate Dominio Y tema de misiones Como lo tengo Ah 24 como híbrido Que tengo por aquí Dominio Vale Híbrido Vamos a híbrido, vale Híbrido que teníamos de héroes Para híbrido Vanguardia Hostia, para híbrido no tenemos una mierda Ah, vale Mejai O la acera Ok La aramusa también lo tenemos ahí Ok Jugamos con la aramusa, va Nos metemos aquí cartita de esto Pam, pam, pam Hay peña que se la ha pillado, ¿no? Sí, 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 sí Tenemos uno en el lado enemigo Que por cierto, ¿cómo se llama el personaje? Yohe ¿Sohei? ¿Cómo así? Sohei Tiene el nombre de Valirio Nivel 9 Hostia, pues ya Ya le ha dado un rato, ¿eh? Ya le ha dado un rato, ¿eh? Al personaje nuevo Habrá que ir con ojo Tiene el nombre de Valirio Tiene el nombre de Valirio Buah Ah, ya no Ni de coño ¿Habéis capturado la zona A? Cuidado Ah Ah Oh Hostia Ah Perraco Qué guapo está el puto juego, tío Es que las peleas, tío Son únicas, tío De este juego Es como Conqueror Blade No creo que exista Algo parecido a lo que A lo que ha hecho Conqueror Blade Y For Honor No creo que exista un juego Parecido a For Honor, ¿sabes? En el tema del combate Una locura, tío Habéis perdido la zona A Habéis capturado la zona C Pero bueno Es que gilipollas Es que encima aún me matará Voy a curar Habéis capturado la zona A Habéis capturado la zona A Olo, chaval Uy Ah, vale No me da escudo Era defensa, ¿no? Que me quitan menos daño ¿Dónde está el héroe nuevo? El héroe nuevo Me gustaría Pelear Contra él más veces Copiamos Ya ves tú Qué problema Ni de coña Tío, qué pesado el Priet No Va, tío Y lo me ha matado ¿A dónde irán, tío? Hace, hace Que por cierto Que Vamos para allá Mierda 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 Cagada Qué cagada Tras otra Uf Habéis perdido La zona A Hemos perdido muchas zonas, tío Vamos, vamos, vamos Vale, va un tío A Voy a ir yo a B a pusear Aunque están los dos estos aquí también Coño, hace tío Puto gilipollas Ese es un bot Ah, el nuevo Es un bot No, pero este es otro, ¿no? Qué pesado eres Qué pesado eres, eh Mierda Mierda Cagada, cagada Ah, qué pena Cabrón Consigo ayudarle Necesito capturarle Realmente, eh Me voy a ir a C Al aliado Que le peten Hostia, toma Hostia de medio He capturado La zona C He capturado Como tres Me faltará uno Voy a Voy a No se lo ha visto venir Habéis capturado La zona A Habéis perdido La zona C Ahí te loco Mierda Ruptura ¿Dónde está el otro? 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 Habéis capturado La zona C Y na, está na, está na, está na Y dale, coño, la puta flecha Ya está, coño No es tan difícil Señores y señoras For honor A ver si algún player Utiliza el tío este El nuevo héroe Caballeros Esto no sé si lo voy a alcanzar Esto con héroe que caballero Vale, vale ¿Con qué juego, chavales, ahora? Algo de híbrido caballero Centurión Pues el centurión ¿He votado mapa? El 27 se supone que me dan el premio, Pérez Pero bueno, si ya me lo dijiste, ¿no? O no tenía fecha Todavía Y te lo acaban de decir Por cierto, el excava a nivel máximo ¿Para qué te sirve, tío? Del Dungeon Board 8 y 25 son ¿Me puedo poner musiquita de estas sin copyright, no? Y no pasaría nada Nada, ya Voy a jugar esta partidita Y vamos a conqueror un blip, va 15 días De acceso anticipado, ¿no? Habrá que farmearse A cero Para Bueno, las monedas Para Para pillárselo Me gustaría pillarme este héroe Te das mejor Peset para elegir Puedes ir full verde Sí, pero aún así Ahora sí ¿Para qué? Para farmear Mejor ítems Mejores ítems En el En la partida de escape Ok Entonces se supone que me dan Ya lo dan a sacar del 100 Hostia Bien, ¿no? ¿Lo harás? Puta madre, tío El escape para farmear está muy bien Sí Es que no lo he probado, tío Y aún no he subido lo que he jugado de Dungeonborn al canal de YouTube Es que no estoy teniendo tiempo Para A ver Tengo programado vídeos ¿Hasta cuándo? Este fin de semana me quiero poner también A grabar unas cosas que tengo ideas Quiero grabar vídeos de Dungeonborn Del Total Warhammer De Conqueror Blade también Que el domingo, por cierto Está la CBL La competición de la CBL De Conqueror Blade Hostia Tenemos en Tenemos tres, ¿eh? Tenemos tres héroes Con el nuevo personaje Bueno Tengo pensado un par de vídeos Que quiero grabar este fin de semana Y no sé cómo lo voy a hacer De momento Mañana viernes Me voy al cine Por la noche A ver la de Deadpool Con Lovendo Y Y cuando llegue No, voy a llegar tarde a casa No creo que haga directo Como mucho grabaría En la campañita de Total Warhammer ¿Cómo te atreves? Ni de coña Ah Para farmear recursos Para captear Yo hice seis horas de directo ¿Qué? Ah, que hoy has hecho seis horas de directo Bien, Lara Bien, tío A tope estás, ¿eh? Hostia, seis horas Seis horas ya es mucho Casi una Un horario de De jornada laboral, tío Y hace tiempo que no hago Es que también porque no me da No me da las horas en el día Pero hace tiempo que no hago directos de seis horas Hago tres, cuatro horas, ¿no? Como mucho Incluso El día a día Igual hago dos horas O tres Habéis capturado la zona Vámonos Sí que es verdad que Hay a veces, tío Porque estoy hablando con ruidos, tío Del tema de Hostia, es que hacer directos Al final te obligas a jugar a algo, tío Y sinceramente Sí que le doy la razón Porque Es como que Acostumbras a toda audiencia A A cierto contenido Obviamente El mío Ya sabéis que Mi contenido main Siempre ha sido Conker of Blade Y cuando dejé de jugar Conker of Blade Pues Obviamente Pues Mucha gente Aunque me siga Y demás Si no tiene Conker of Blade Para ver No 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 viene a verme, ¿no? Por así decirlo Entonces Estoy pensando En hacer menos directos Porque el canal de YouTube Me gustaría darle más mimo Porque siempre De toda la vida Me ha gustado Hacer vídeos en YouTube Y demás, obviamente Pero no puedo darle Tanto mimo A los vídeos de YouTube Porque no tengo casi tiempo En base Una de las razones Porque también hago directos en Twitch Todos los días, prácticamente O casi todos los días Entonces No sé si hacerme un horario De un día Un día sí, un día no En Twitch Pero es que Hay tantas cosas que jugar Que me apetece Que es que realmente No lo hago en plano obligado El jugar a El hacer directos en Twitch Porque Un día Juego Dungeon Born Un día juego Conker of Blade Un día juego For Honor Que un día juego otra cosa El Elden Ring Por poner un ejemplo Que el Elden Ring Por cierto Lo tengo aparcado De momento Entonces Es que no tengo tiempo para todo Es que madre mía Y los vídeos de YouTube Pues últimamente No los Por ejemplo Tengo Tengo grabado O sea Tengo pendiente Grabar El vídeo De la actualización De Conker of Blade Por ejemplo Y no lo he hecho Porque estoy haciendo directo aquí Tengo pendiente también Grabar un par de cosas De Dungeon Board Que tengo ideas Tengo también Que grabar Unas cositas De Tarkov También Ouch O sea Hay Hay muchas cosas pendientes Que tengo que hacer para YouTube Que no lo hago Porque Prefiero estar jugando En Twitch Aquí en directo con vosotros ¿No? Al final Entonces no sé si obligarme En plan Vamos a divertirnos Un día sí Un día no Divertirnos Me refiero a Estar jugando Sin más ¿No? Sin tener Que editar Sin tener que hacer nada Tío Y luego otros días Pues solamente pues Para grabar Y editar Y programar Los vídeos en YouTube Aunque lo tengo Lo hacía los fines de semana Pero ¿Qué pasa? Que los fines de semana Ahora en verano Que si piscina Que si Que si Hago planes Que si estoy con lo del piso liado Que estoy Entre comillas Mudándome Estoy en proceso de mudanza Y entonces tengo que ahora Los fines de semana Tengo que aprovechar Para poder llevar cosas ¿No? Al otro Al piso Entonces es un poco Complicado ahora mismo Pero bueno Ya vendrán tiempos mejores Yo ahora mismo Me voy a tomar de chill Cuando me instale en el piso Ya me lo tomaré Con otra filosofía O ya Ya cuando me mude Ya Habrán cambios Más Más gordos En el canal Tanto Tanto en el canal de YouTube Como en el canal de Twitch Porque voy a estar Más de chill Hostia Como tengo la cara Me la he dejado reventa Una Porque voy a tener Más tiempo Los fines de semana Porque Literalmente No puedo Me quita un montón de tiempo Tanto el verano Porque me apetece Más salir ¿No? Me apetece hacer más cosas Como Como el piso Que si tengo que hacer cosas En el piso Que si te Bueno Todo ese tipo de cosas Me cago en tu puta madre Hola Toma el por culo Cuando te mudes en 2030 Me verás El hijoputa El barba Bro Juega Al último ¿Cuál es ese? Muy buenas Por cierto Os juro que Verdad Lo del piso Que me mudo De verdad Os lo digo Que me mudo Os lo juro por Dios Que no me lo he inventado Lo que pasa es que No quiero daros fechas Porque No quiero haceros ilusiones Mierda ¿Qué ha pasado? Me ha matado Tío 100% No fake Antes Me voy a mudar La sagrada familia Hola Me llamo Y me voy a mudar Da igual Cuando leas esto Hijos de puta Que sois cabrones Hostia puta Bueno ¿Cómo hemos dejado esto? Vale Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a ir a Conqueror Blade Que me apetece Seguir avanzando En el Conqueror Blade Tampoco tengo mucho tiempo Pero el nuevo El nuevo héroe El Sohei este Está de puta madre Me ha gustado Lo voy a resubir Al canal de Youtube Que por cierto Para la gente de Youtube Dejar un buen like Y suscribiros Cabrones Suscribiros 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 Los voy a subir Diablo Muchas gracias por el follow Aquí están los drops activos ¿Qué drops? ¿Hay drops? ¿Hay drops? ¿Hay drops? No, creo que no ¿Hay drops, chicos? ¿De For Honor? No tengo ni puta idea No, yo no tengo activados No los tengo activados Me han timado, ¿no? Bueno, lo dicho Lo voy a resubir Al canal de Youtube Al principio del vídeo Está Bueno, he estado Probando el nuevo héroe Con todos los movimientos Que tiene, más o menos Casi todos Y está muy chulo, tío La verdad Lo que pasa es El problema ¿Cuántos? En 13 días En 13 días Se podrá desbloquear Con el tema del acero Intentaré ir farmeándome Cada 48 horas o así Y entraremos A lo mejor a For Honor Para farmear acero Y... Que eso será Pues un día sí Un día no Más o menos Y luego nos pasaremos A Conqueros Blade O a Tangent Board Ya iremos viendo A ver cómo lo hacemos Así vamos farmeando Un poco de acero ¿Qué cuánto? ¿Cuánto era? De acero los... Será a lo mejor 15.000, ¿no? Sí Sí, sí 15.000 de acero Vale Pues nada Eso Lo que pasa es